Ok, bueno, vamos a tratar, a tratar de hacer un poquito de movimientos en la cintura, un poquito de movimientos en los brazos, porque ya estamos casi al final de la clase, hemos quemado bastante caloríamente mi Lili, muchísimas gracias por venir a la clase Lili, y espero que esta semana iniciemos con buena actitud desde hoy, ok, vamos a empezar, vamos a empezar, es algo fácil y suave, el ritmo lo trae Lili. ¡Hey! Muy bien. ¡Hey! Todo lo que te fuera, ¿eh? El montón de lo bailando, ¿eh? ¡Uh! ¡Hey! ¡Y eso es todo, Lili! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!